¿Qué está pasando en Arabia Saudí? Durante la noche del sábado al domingo, han sido detenidos y barraocesados en sus puestos once príncipes, cuatro ministros en activo, numerosos altos funcionarios, mandos militares y destacados hombres de negocios vinculados a alguna de las facciones de la familia gobernante. Oficialmente, el rey Salman ha lanzado una campaña contra la corrupción. Los observadores, y muchos saudíes, se muestran convencidos de que la purga, sin precedentes en el reino del desierto, busca neutralizar la oposición al poderoso príncipe heredero, Mohammed bin Salman, MDS, y su ambicioso programa de reformas. Sea como fuere, los saudíes han dormido poco dado que las noticias empezaron a filtrarse a través de los medios locales de Manurana. A falta de un anuncio oficial, estos citan entre los detenidos al multimillonario príncipe Al-Walid bin Talal, al príncipe Mitebri Abbala, hasta ahora jefe de la Guardia Nacional e hijo del fallecido rey Abbala, al comandante jefe de la Marina Abbala al-Sultan, al ministro de Economía Anel Fakye, como el anterior reemplazado anoche mismo, al exministro de Finanzas y miembro del consejo de administración de la petrolera Aramco Ibrahim Alassaf, al príncipe Turquiri Abbala, exnobernador de Riyad, también hijo del anterior monarca, Akhalen Al-Tuwahiri, jefe de la corte real con Abbala. Fuentes diplomáticas europeas admiten la sorpresa que les ha causado. Parece indicar que se aproxima el relevo en el trono, señala un antiguo embajador que ha conocido a muchos de los ahora represaliados. En su opinión, han cambiado las reglas del juego totalmente. Los ceses y las detenciones sugieren que el príncipe Mohammed más que forjar alianzas está extendiendo su fereo control a la familia real, el ejército y la Guardia Nacional para contrarrestar lo que parece una oposición más extensa dentro de esos grupos a sus reformas y la guerra en Yemen, interpreta James Dorsey, profesor visitante en la Escuela S. Rajaratnam de Singapur y autor de un blog sobre Oriente Próximo. Este último golpe rompe con la tradición de consenso dentro de la familia real, cuyo secretismo recuerda el del Kremlin en los tiempos de la Unión Soviética, añade el analista. La impactante medida se produce en un momento especialmente delicado. El príncipe Mohammed, hijo favorito del rey Salmani que en menos de tres años se ha convertido en el verdadero poder detrás del trono, intenta llevar a cabo una transformación económica y social que asegure la supervivencia del ultraconservador reino en un futuro sin petróleo. Para ello pretende promocionar una economía alternativa basada en las nuevas tecnologías, el ocio y el turismo. En un país en el que se impone la segregación de sexos, el pasado verano anunció la apertura de complejos hoteleros en la costa del Mar Rojo en los que se permitirá que hombres y mujeres disfruten juntos de la playa. También ha prometido que para junio de 2018 se va a poner fin a la prohibición de que las mujeres conduzcan. De momento, ya se han celebrado los primeros conciertos en varias ciudades saudíes, pero también han empezado a notarse los ajustes debido a un descenso en las inversiones estatales. Arabia Saudí está experimentando grandes cambios que desde una perspectiva occidental parece en positivos. La cuestión es saber si satisfacen a los saudíes, reflexiona el sociólogo Abdul Al-Lili durante una conversación con el país. En su opinión, la gente está confusa. Los medios internacionales se basan en los pocos que hablan, en quienes están activos en las redes sociales, pero más allá de eso, es difícil saber qué piensa la mayoría. Falta investigación, asegura. Por su experiencia de trabajo, parte de la cual acaba de reflejar en el libro saudíes en privado. Mirando en el dormitorio saudí, muchos ni siquiera hablan de lo que está ocurriendo porque no les interesa, no lo entienden y, sobre todo, carecen el pensamiento crítico para analizarlo. Lo que está ocurriendo, sin embargo, va a determinar su futuro. El ajuste de cuentas en las altas esferas empezó el pasado junio cuando MBS deslancó como heredero a su primo el príncipe Mohamed Bin Nayef. A pesar de las imágenes en las que éste mostraba su lealtad a su joven sucesor, algo muy llamativo en una sociedad que reverencia a sus mayores, el veterano Bin Nayef parece estar confinado en su palacio desde entonces. Se ha empezado a formar un lobby en la familia real y MBS teme que Bin Nayef, según a él, explicaba a El País el crítico que tuitea como arroba muhtaid y que ha revelado numerosos casos de corrupción y secretos que solo alguien de dentro del sistema puede conocer. Poco después se conoció la desaparición y presunto secuestro de tres de cuatro conocidos príncipes disinentes exiliados en Europa, entre ellos Sultan Bin Turki, marido de una hija del fallecido rey Abnalá, y Turki Bin Bandar, un alto responsable policial. Además, el pasado septiembre una treintena de intelectuales, periodistas y clérigos fueron detenidos según denunciaron activistas de los derechos humanos. Dado que entre ellos habían desde liberales hasta ultraconservadores, su solo vínculo era la oposición a la gestión del heredero, en particular la guerra de Yemen y la crisis con Qatar.